Estamos preparando un muy buen evento gracias a Gustavo y a Matur que nos han convocado para estar en la parte de la iniciativa logística. Es un desafío que se había hecho en otras ediciones anteriores, un poco más individual. En este caso, al unirnos, bueno, vamos a brindar un evento de suma calidad en todo su aspecto. Como dijo Gustavo, estamos buscando los atletas de elite, que ya estamos con la confirmación de ellos, Antonio Pobletti, Cristian Mohamed, unas chicas de Mendoza para que sean bastante inclusivos. El circuito es bastante desafiante. El desafío de Pequenco tiene la particularidad que se corre por agua y es un cross country que también tenemos camper traviesa. Y circulamos por distintos circuitos que por ahí hay muchas personas que no saben que lo tenemos tan cerquita y son tan lindos para disfrutar. ¿Sobre las categorías, inscripciones? Las inscripciones están abiertas desde el día lunes a través de la página de Facebook de Mararue Corre. Van a estar abiertas en Cicles Marman, un comercio local que nos está apoyando. También hemos achicado las categorías porque siempre por ahí es lo que aleja a los corredores. Se van a diferenciar cada cuatro años y, bueno, la premiación también hemos hecho una buena inversión para que sea una buena premiación. Y el deportista sea el protagonista. También, como se mencionó recién, esto de involucrar el deporte y también combinarlo con la gastronomía. Desde la organización hemos resuelto que se le va a entregar una vianda a todos los competidores de 12 kilómetros. Como para brindarle un aporte más al sacrificio que hacen para venir y participar acá en Mararue. Chivito no, ¿verdad? Va a estar el chivo malarguino, que esa es la particularidad que tiene Mararue. Así que, bueno, muy contento por esto y, bueno, esperando que los corredores se sumen. Que ya, gracias a Dios, llevamos un buen número de inscriptos, tanto locales como de team de afuera. ¿Distancias? ¿En parte de los 12? Las distancias van a ser 12 kilómetros, competitiva cada 4 años en las categorías, 2 kilómetros en la categoría se va a premiar a la general. Y en los 6 kilómetros también se va a premiar a la general, del primero al octavo. Son carreras participativas que eso los va a motivar a en un futuro, en próximas ediciones, sumarse a las distancias que se separan por categoría. ¿A qué hora van a comenzar las actividades? ¿Cómo se van a ir desarrollando durante el día? Nosotros hemos armado un cronograma donde vamos a arrancar a las 8 de la mañana para hacer la acreditación de los atletas que vienen de afuera. A las 9 de la mañana vamos a hacer el primer llamado de corredores para que sea todo muy ordenado. 9 y media la entrada en calor a cargo de una profesora de Zumba. También van a haber shows artísticos a cargo de algunos artistas locales. A las 10 de la mañana vamos a hacer la alargada puntual, ya que tenemos que ser responsables con la organización. A las 11 va a haber un evento para el público que va a estar acá esperando los corredores y para que la espera no sea tan larga. 12 y 30 le vamos a entregar la vianda a los corredores que vayan llegando y esperamos que hayan llegado todos. A las 13 la entrega de premios y a las 14 vamos a cerrar con un show musical que también va a estar a cargo de otros artistas locales.